Buenas tardes queridos amigos, mi nombre es Antonio Sanguinetti y quería compartir con ustedes un vídeo para hacer más amena esta etapa de cuarentena por la cual estamos pasando. Interpretaré una obra del gran compositor brasilero, Dilermando Reis, titulada Si en la Preguntada. Interpretaré una obra de cuarentena por la cual estamos pasando. Interpretaré una obra de cuarentena por la cual estamos pasando. Amén. 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 Estimados amigos, quiero desearles mucha fuerza, y deseando que esta pandemia nos sirva para reflexión y para despertar el espíritu de solidaridad en cada uno de nosotros y podamos encarnar el amor y poder lograr un mundo mucho mejor. Muchísimas gracias.